Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a The Witch and the Hunter Knight 2 Vamos a probar este juego en Playstation 5, juego que yo no he jugado nunca, va a ser la primera vez que lo pruebe en mi vida El primero si que me lo jugué, si que me lo pasé en su momento, la edición Revival encima, la de Play 4 Y esta versión, bueno esta segunda entrega, según dicen, es bastante continuista y no arriesga prácticamente nada Es casi igual que el primero, eso puede ser bueno para la gente que le gustó mucho el primero Y puede ser malo porque siendo realistas realmente el primer juego no era un gran juego, era un juego normalito Vale, pero si ya eres muy fan de los action RPG, de los JRPG, así con esa estética, con esa especie de humor que tenía el juego Ese argumento un poco desenfadado y tal, bueno pues te va a gustar, pero si no, pues vamos a decir, bueno pues otro juego que no este Yo el primero no le daría una gran nota, un 6,5 por ahí, creo que es una nota que es la que se merece más o menos Y no por eso es un mal juego, estamos muy acostumbrados a que una nota por debajo de 8 es sinónimo de mierda más absoluta Pero pensad un momento, en el colegio, instituto, universidad, los que estéis estudiando, cuando os acabéis en un 6,5 Muchas veces os llevabais una alegría del carajo Y eso es así, a mi me ha pasado Así que bueno, vamos a darle aquí a juego nuevo Y vamos a ver quién nos ofrece esta segunda entrega En inglés, también, al igual que el primero Vamos a ver No tiene sentido, ¿vale? Esto ahora mismo No tiene ningún sentido Yo aviso que de la historia del primero no me acuerdo, prácticamente de nada Hice un vídeo hace unas dos semanas o así, creo, en el canal Y recordé un poco del juego, pero poco Porque jugamos el prólogo y un poquito de la primera misión Pero este juego es muy parecido en ese aspecto Según dicen, porque yo no lo he jugado La historia nos la contaba tipo visual novel Así, ¿no? Las conversaciones y tal Luego teníamos la jugabilidad con esa vista aérea ¿No? Un poco rara Pero bueno ¡Suscríbete! 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 ¡¿Os de sancionado?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es un día! ¡Milm te espera! de aquí las mil los aldeanos a la hermana habéis encontrado a mí la habéis encontrado no 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 han encontrado su zapato está mintiendo iba a decirle que en ese caso habría muerto seguramente si que se vaya se acueste que mañana cuando cierro mis ojos veo a mil llorando estaba llorando sola en algún lugar ella me necesita mamá como si ha dicho que no que no diga broma mil mírala está ahí esa es mil sí sí se llama la otra a no a mali sí sí es como que le dice hermanita o algo así supongo no está muy feliz porque ha regresado si algo le pasara pues Habla un poco rarita la niña, ¿no? La voz que tiene en japonés la odio Esa voz, no puedo con ella, chaval De niña de mierda, de estas, de... No es que sea niña, es porque esto no lo dobla una niña Lo dobla una señora, ya Que tendrá a lo mejor 50 años, como te descuidéis Pero me toca los huevos porque es la misma vocecita que ponen todas Cuando vas a las tiendas en Japón Y te atienden, es esa mierda de voz Que da un asco, yo no puedo con esa voz, eh No puedo Una flor de maná, ¿no? ¿Durga? ¿Ese es el bosque de las tiendas? ¿Que donde? No puedo ir a las tiendas ahí No, 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 si no, si no, si no, si no, si no... Si, bueno, da igual ya ha vuelto, así que no pasa nada ¿Hare? ¿Qué? Mirum, ¿tú estás mal? ¿Dónde estás? ¿Es un corte? ¿No ves que te golpeaste la cabeza? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡El viejo! ¡Le está dando un infarto! ¿No es un corte? No... ¡No es un corte! ¡No es un corte, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Es un ojo! ¡Es un ojo de la bruja! ¡Es un ojo de bruja, ¿no? ¡Ay! Sí, sí, estoy infectada con la... ¡Es una bruja, Dios mío! Está infectada con la maldición de la bruja esa ¡Sí, Dios mío! ¿Qué pasa? Ah, vale, el corte que tiene aquí, ¿lo veis? ¿No? Que es como... En la frente, así para abajo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¡No puede ser que el niño no se suena o no se suena o no se suena o no se suena o no! ¡No! ¡No, no! Nada, llora, llora, vete, niña de ahí ya No, no... Mirum... ¡No, no estoy enferma! ¿No estoy enferma? Amalie! Mierda de voz Solo necesito un tiro Madre mía Se la va a cargar de un tiro Madre mía Madre mía Bueno, tenía que hacer un cortecillo, ¿vale? Que me habían interrumpido, habían abierto aquí la puerta Para decirme algo Bueno, seguimos, a ver dónde nos habíamos quedado Porque he estado fuera, un poquillo fuera A ver, espérate Vale Que quería pegarle un tiro, ¿no? Con el arco, era Vale, hace tiempo que fue atacada El pueblo por una bruja Y ella mató a vuestros padres Tú deberías odiar a la bruja por encima de todo, ¿no? Más que nada Sí, tenemos que matarla Lo tienes que entender Sí, ella es todo lo que yo tengo Y ella es... Bueno, quiero decir Yo soy todo lo que ella tiene Y ella es todo lo que yo tengo No puedo matarla Aunque sea una bruja Se van ahí del pueblo No, olvidad de nosotros De... Sabrá de nosotros, jamás Eh... Otra vez Digamos Vámonos Milme A la mierda Dejala que se vayan ahí Qué hijo de puta El viejo Mayor Abram Serán comidas Por demonios en el bosque Seguramente Ya está Maldito viejo Déjala que se vayan Serán comidas Va por culo Vale, pues ya se va Hay aquí una imagen estática Evidentemente Es como el primer juego ¿Vale? Empieza lentito La historia un poco Que dice Buah Sí, están temblando Las piernas ¿Ves? Don Gorri Te protegeré Mil Dice que va a curar ¿No? Su... Su mierda Que tiene Perfecto Una niña se ha infectado Con un... Con la viruela De la bruja Se está convirtiendo En bruja Parte 1 The witch and the witch Desires Desires Que no sé cómo se pronuncia eso ¿Vale? Un año después Ha pasado un Puto año Pero yo creo que esto No tiene nada que ver Con el primer juego Sí Es que yo Como he dicho Es que no me acuerdo Ya del primer juego Prácticamente Que lo jugué Hace un montón De tiempo Y no es un juego Que me vaya a volver A pasar Evidentemente Porque las horas Que le eché Para mí se quedan ya Pero no son horas Que le vaya a echar Otra vez Ex-Sindrome Vale, sí Le llaman Ex-Sindrome Vale, a lo de la... A lo de la bruja Mil Ahí está Nueve años Tiene 266 Masui Cualquier Sipac Quedas Tomoni Ante Makiu Toyo Venga Venga Van a hacerle la operación Ahí está Mira, mira, Alejandro Knight El muñeco que tenía encima, decía Vale, vamos a remover el hoyo Magic resistant forceps, please Forceps mágico resistente o algo así, ¿no? El forceps es para hacer palanca What? ¿Qué está pasando? Oh, Dios mío La presión de la sangre ¡Qué imposible! Oh, Dios mío Esprinefrina, venga, va a resucitarla Ha entrado en parada No tiene pulso ¿Qué pasa? Que si le mete el alma al 1009 o algo así La cirugía ha fallado Nada más por saco ¿Qué pasa? Vale, que se lleve el cuerpo a las aguas Esa hace no sé qué Para que lo eche allí Y él escribirá el reporte, ¿no? De la operación Sí señor, venga Toma por culo Lo dicho, el juego empieza muy lentito, ¿eh? Se nos explica un poco de historia Oh, Dios mío, se levanta ¿Qué pasa? No se veía No se veía Si, no debía No te ayudará 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 Entonces, ¿por qué está de pie, supuestamente? Porque aunque esté así, está muerta o algo Un momento, ¿qué pasa? ¡Hostia! No está muerta Pero vamos a ver, si estaba de pie, cabrón Lo suyo hubiera sido que hubiera estado acostado, ¿no? Para hacer que estuviera muerta No, ahí, eso es una cutrez Pero bueno Vale, ya es bruja, ¿no? Y el Hundred Knight ¡Oh, Dios mío! ¡Está awakenet! ¡Awakenet! ¡Alarma, alarma, Dios mío! ¡Emergencia! ¡Oh, aawakenet está despierta! ¡Ahí está! ¡Awakenet Witch! ¡No, no me! No puedo moverme mario que va a tener una patina y no se llama de todo que maná con yo que ni yo que voy a más ya que jato y yo he dejado el knight muy bien Vale, sí, lo de las respuestas Es igual que en el primero, ¿vale? Yo al 1009 Yes Sí, hemos elegido la afirmación Rompe mi sello, ha dicho, ¿no? Estoy encantado de que seas obediente, sí, sí Salva a la bruja que te ha dado la vida, ¿no? No las liberes Claro, sí, el 1009 hace así Hay que cargárselo, pues no carga uno A la mierda El primero empezaba más directo, ¿vale? Tenía sus mierdas y tal Pero este va más lentito Ahora libérame, venga Ya lo ha liberado Se va a hacer quemar, los va a hacer pagar Estoy muy cansado ahora mismo Bueno, ha usado casi toda su magia en dar la vida al 1009, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Muyo! ¡Muyo! ¡No se puede ser tu hombre! ¡No se puede ser el hombre que se ha creado! ¡Muyo! 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 ¡Manania que coño es! ¡Muyo! ¡Que lo despierte! ¡No! ¡Turin! ¡Muyo! ¡Muyo! ¿Rosa? ¿Es mi nombre? Vale, se llama Rosa Vale, es el código en realidad Pondré mi nombre propio nombre No le gusta Rosa ¿Qué te parece esto? ¡Muyo! ¡Es Xelka! Oye, hasta Xelka Se da igual Me da igual El parásito mágico Tiene un parásito mágico dentro Vale, si te bebes una droga Llamada Ababectin Tú lo forzarás a que salga afuera Vamos, al parásito de los cojones Pero, ¿por dónde sale el parásito? ¿Eh? ¿Por dónde? ¿Cómo se lo ha dicho? ¿Dónde está la droga? No puede el tío ¿Qué te pasa si se lo haим Teniendo alguno? A veces se... Slsack ¿Qué te pasa si te haré? El don Chsack ¡Sí, sí, sí! ¡Andén! ¡Qucto! ¡Usted ya está! ¡ Center! Déjame ir, dios mío, si es el que se ha cortado. Se lo he olvidado decir dónde está la habitación, pero bueno, da igual. Venga, todas las habitaciones, iremos buscando en todas las habitaciones hasta que las encontramos. Vamos, 109. ¿Pero vamos a jugar en algún momento? Porque esto es acojonante. No estamos jugando... Bueno, ahora vamos a jugar, creo yo. Vamos, vamos, find it. 109 wheels consume gigacalorías. Vale, es igual que en el primero. Consumíamos el tiempo ese que teníamos ahí arriba, a la izquierda. Vale. Vale, yo creo que se va a manejar muy, muy parecido al primero, eh. Vale. Perfecto, tenemos un mapita aquí, como vemos. Hombre, vosotros a lo mejor no lo veis, porque me tapa aquí mi careto de mierda, pero sí, tenemos un este. Vale, sí, la cámara. Podemos moverla. Parece que la cámara no es tan... No es tan desde arriba, no es tan cenital, es como más inclinada, ¿no? Un poco. Parece, vale, que a lo mejor no, a lo mejor es igual. Pero bueno. Ahora corremos directamente al dale para adelante. Antes teníamos un botón. Hay algo allí. Venga. Mata a ese enemigo. Los ataques de Alejandra en ahí al cuadrado. Perfecto. Esto es una pedazo de mierda. Va, es igual que en el primero, eh. El mapa, pues lo tenemos ahí arriba. Solo tenemos esto ahora mismo, la espada, eh. Madre una hostia. Sí, sí, está muy bien. Uy, creo que he tenido una recompensa. Vale, equipatela. Vale, nos ha dado un arma, eh... Ah, mira, a la luceta ahora. Equip tres armas en orden. Tenemos la... Esta. Vale, sí, vamos a equipar... Bueno, equipado, si da igual. Es la misma. Vamos a hacer un combo con las mismas, ¿vale? Con las... A tres espadas. Un, dos y tres, ¿vale? El combo de la espada. Básicamente te equipan las armas y ese es el orden en el que haces las combos. Igual que en el primero. Tenemos la barrita. Subimos de nivel. Vale, level up. Nuevas habilidades. Nuevas habilidades. Es más fuerte ahora. Venga, más toa. Venga, sí. Cada vez cuanto más luchas, más fuerte. Sí, ganas experiencia. Level up. Na, da, da. Vale, sí. Igual que en cualquier RPG. Joder. Cuando subimos, no suben todas las estadísticas. Vale. Vale. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. son cabrones para ese ser el ataque crítico parecía a veces salta un ítem depende del combo pues los vales de salud armas armaduras coleccionables catalyze catalyzer para el crafteo para construir cosas supongo el resto vale vale a ver esto como bueno tengo que hacer otro corte porque han venido otra vez interrumpirme pero bueno vamos a usar las galletas no para las calorías en la giga calorías normalmente en 15 la galleta vale el cofre del tesoro venga atácalo y destrúyelo perfecto cositas vale destruye los cofres del tesoro a ver lo que hay dentro vamos a ver todo lo que nos están dando galletillas y ahora ya podemos continuar por aquí más bichos de mierda ¿a dónde va usted señor? que no está llena todavía vale el combate es muy parecido al del primero eh estoy viendo que es casi casi igual aunque se llene fuera vale el estómago esto estaba en el primero también lo del estómago aquí está vale vale si el estómago está lleno evidentemente pues no podemos vale 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 conforme subamos de nivel el stock aumenta lógicamente consumimos kilocalorías de ahí si las perdemos todas esto que coño era ah vale los efectos no magia no sé qué bueno vale hostia puta perfecto me jode porque nos interrumpe mucho en el juego en el juego y en la vida real porque me han interrumpido dos veces en media hora joder pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno los dos a la vez impresionante y estamos a punto de subir de nivel otra vez no lo está usando no ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tenemos al chile y al tío y al perro. ¡Vamos, Combat! ¡Mierda, he gastado él! Bueno. ¡Uf, una planta! ¿Qué es lo que pasa? ¿Esta es como la del primero, no? ¡Bien! ¡Vamos a la planta! ¡Me pegábamos a la planta! ¡Era como un punto, ¿no? ¡De...! ¡El maná! Para guardar, etcétera, etcétera. Vale. Aquí podíamos guardar la partida. Tenemos un este nuevo. Listo. Y ahí ya iríamos seguro a por la droga. No sé si habrá un jefe o lo que sea. Pero están interrumpiéndome mucho. Están llamándome muy a menudo. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No quiero hacer el vídeo más largo. Hemos visto un poco lo que es el inicio. La jugabilidad muy parecida al primer 100 Nights. Gráficamente creo que es un poquito mejor. Pero tampoco se mata. ¿Vale? Tampoco es una cosa que diga, Dios mío, ¿no? Está normal. Así que bueno. Si os gustan los action RPG o los JRPG en general. Dadle un tiento que a lo mejor os gusta. Y yo creo que para echar unas horas está bien. Pero si no os gusta este tipo de juego. Pues... ¡Huid! ¡Huid de él! Así que bueno. Este ha sido The Witch and the Hand of the Night 2. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.